Gracias por ver el video Descargaron la séptima carrera Hace correr por dentro del 1 Contigo a sacar dos cuerpos y medio de ventaja Lo sigue el 9, Rock Dominant Tercero en el medio del 8, 4 ebrios Cuarto un cuerpo por el lado del número 7, Briñaga Medio cuerpo el número 6, al fondo Un cuerpo y cuarto el 5, New West A medio cuerpo el número 3, Madagascar Luego el número 4, Milagroso Jean Ingresan en la recta final 23 segundos, 27 centésimas Los primeros 400 Al frente del 1, Contigo, bien seguido La banda interior, corre con 4 cuerpos de ventaja Lo sigue el 8, 4 ebrios Tercero en el 9, Rock Dominant Cuarto ubicación, viene con el 6 al fondo Al frente del 1, Contigo Continúa con 4 cuerpos y medio de ventaja Lo sigue el 8, 4 ebrios Tercero en el 9, Rock Dominant Cuarto el número 6, al fondo Quinto el número 5, New West 46, 85 Los primeros 800 Al frente del 1, Contigo 100 metros finales Mantiene 3 cuerpos y 3 cuartos de ventaja 50 metros finales Sina, premios y de punta a punta Ganan 1 Contigo Y cruzaron el disco Sina, premios de ventaja Sina, premios y de punta a punta a punta Al frente del 6, Rock Dominant Y cruzaron el disco Sina, premios y de punta a punta a punta a punta a punta, Sina, premios del gozo 12 generador C Presencia Gracias por ver el video.